Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Qué bueno! Muy bien, chavales, soy Cremelo y estamos en un nuevo videito más para el canal. Hoy estamos, como veis, pues en lo que estáis viendo, la verdad, vamos a con otro personaje, en paso de mirar que es un pudo coñazo. Ahora lo tenemos, simplemente me lo he cogido porque este personaje es, pues mejor, oye, he visto que no teníamos un Jägger y lo hemos cogido. Pues nada, que han empezado aquí los guiris a cantar, digo, pues vamos a empezar a grabar antes de tiempo. Así ha sido, han empezado a cantar la de Shrek, ¿vale? La de Shambaripoporop y luego a cantar... Otra viva el chaval. Por cierto que estoy súper contento, la verdad, últimamente, no sé, parece ser que, pues eso, con el tema de... Uy, ¿dónde estoy, tío? Vale, con el tema de los vídeos así, hablando un poco de mi vida y tal, pues no sé, parece que os han gustado muchísimo y, oye, pues sinceramente me alegro, bastante, la verdad. Solo soy, como he dicho siempre, una persona normal y corriente. Corriente, corriente, no, una persona normal y corriente. Al que le pasan cosas, pues supongo que normales, ¿vale? Porque, por desgracia, eso que os he contado son cosas normales en la vida de alguien normal. Pero bueno, parece ser que os han gustado bastante, sinceramente. Ahí el cómo me echaron de mis tres trabajos. Bueno, cómo me echaron, me fui, despedí, etcétera, ¿vale? Ya que en verdad es así, en plan, si hubiera sido... O si hubiera querido seguir trabajando ahí, hubiera estado trabajando en cualquier de los tres lados. Pero, pues, como no, güey. No me apetecía, sinceramente. Vamos a poner esta última aquí. De hecho, estamos a cerrarla... Vamos a quedar incluso aquí. Sí, vamos a quedar incluso aquí. Sí, sí, sí. Vamos a quedar aquí escondidito. Vale, o sea, en el momento que me... Sí, vale, en el momento que me abren aquí y no pueda salir, me quedaré aquí escondidito. Perfecto. No preocuparse. Podría hacerlo. Uy, coño, que se me ha pegado. Estaba aquí dentro del tío este. Hola. ¿Hay alguien? Y nada, eso, que estoy súper contento. Además, estamos en... No sé, faltan apenas 10.000 para llegar a 800.000 suscriptores en el canal principal. O sea, no locura. Y eso, estoy contentísimo. Me dejó ayer un suscriptor porque ni me había dado ni cuenta, tú. Últimamente estoy bastante, eso, no me preocupo tanto por las visitas ni los números, en ese sentido, la verdad. Porque, digo, va todo bastante bien. Y eso, hemos llegado ya a 290.000. Faltan 10.000 para los 300.000 suscriptores, madre mía. Vamos, Smurfing, bro. Vamos a tope. Así que yo contentísimo, la verdad. Y eso, la verdad es que súper contento con todo vuestro apoyo de que os gustara todo un poquito eso, mi vida y todo eso, simplemente. En la que fíjate, yo cuando estaba grabando ayer el vídeo, dije, hostia, 40 minutos. Se ha hecho muy largo el vídeo. Digo, es que 40 minutos va a ser un coñazo, no sé qué, no sé cuánto. Pero no, luego vi todos los comentarios y todos súper positivos, en plan, hostia, caramelo. Han sido 40 minutos, pero se me han pasado volando. Digo, joder, dicen más vídeos así, digo, hostia. ¿Está haciendo lo que está haciendo? Sí, está haciendo lo que está haciendo. Mijito, puede ser nuestro final. Pero no lo va a ser. Vale. Hay difícil. Tenemos el Sedax fuera, compañero o compañera. La verdad es que esa Ivana ahí así un poco trambólica. No va a engañarte. Vale, mi equipo me va a hacer la pirueta porque me ha dicho nada. Oye, tengo el Sedax, me la pela, caramelo. Es un haber estudiado. Vale, sabemos que ya están fuera. Vale. ¿Estás esperando? Está aquí, está aquí. Sí. No. Hostia, ¿es francés, ruso? ¿Qué es eso, tío? Viene para acá. Ok. Corre, mijo, que hay otro más. Aquí, uno más. Vale, ya estamos entretenidos. No, abuelo. No tiene tiempo, no tiene tiempo. Sé que no tiene tiempo. Perfecto. Muy bien, compañero. Lo has hecho muy bien. Gracias, crack. Buena, pollito. Y me va a matar el cuchillo el pavo. Y me va a matar el cuchillo el cabronazo. Vale. Grande, crack. Mira, C4 ahí tú. Tácticamente colocado. Y es inmediato que estaba súper contento. Y, bueno, pues, estaba tan contento. Pues, que, bueno, pues, había dicho. Tío. Estoy muy contento por todo esto. Digo, tengo que hacer algún especial. Tengo que hacer... Yo qué sé, porque en verdad... Hostias. Yo decía, tío. Es que hago, por ejemplo, especiales. 50 cosas sobre mí que creo que no he hecho. Preguntas y respuestas y tal y cual. Y digo, tío. Es que luego la gente... Sí, le gustan las anécdotas. Le gusta todo eso. Pero tengo vídeos dedicados a eso. Y tienen pocas visitas. Tienen pocas visitas porque a la gente no le gusta en ese sentido. ¿Sabes? Entonces, como en plan... No entiendo, ¿sabes? En plan, si cuento mi vida en un vídeo... A la gente le interesa. Si cuento mi vida en un vídeo solo hablando de eso, no le interesa. En plan, que entonces... No entiendo. ¿Qué está pasando? Y nada, que eso. Cuando he visto el tema de que os ha gustado bastante, he dicho. Hostia, pues, igual debería hacer algún especial. Así que si queréis que haga algo especial. Ahora que, bueno, no podemos salir de casa por tema cuarentena. Pues, no sé. Déjamelo en los comentarios, ¿vale? A ver qué pone... No sé. A ver qué retito o alguna así. Algo diferente, ¿vale? Pero yo contaros un poco más mi vida. En ese sentido, porque sí. La verdad es que me he sentido súper bien, sinceramente. Normalmente leía así los comentarios en plan... Cada dos días, más o menos, ¿vale? Por el tema de la cantidad y tal. Y ayer dije, hostia, vamos a ver los comentarios del vídeo de ayer. Digo, hostia, porque el vídeo veo que está pegando bastante bien. Está pegando fuerte. Y veo los comentarios y en plan, hostias. Digo, pues sí. Uno... El primero me gustó mucho. Era algo así como... Con telos de jalármela y no sé qué en directo y no sé qué, no sé cuánto. Claro, en el chat. Bueno, claro, la gente que no haya visto el vídeo anterior, pues no sabe de qué está hablando. Pero bueno, que eso. Que estuve contando un par de anécdotas tal y cual. Y en una de ellas, pues, dije que me quedé en directo sin querer, ¿vale? Es decir, estaba en directo, lo quedé encendido sin querer. Y la gente en el chat, había como cuatro mil personas, diciendo que... Ahora viene cuando se la jala o algo así. Y no sé si jalársela es español o es latino, no lo sé. Pero a mucha gente le hizo muchas gracias. Digo, ¿por eso qué? Sinceramente. ¿Dónde vamos a defender esta mierda? Ah, vale, vale. Bueno, vete tú, payaco, payero. Vete tú, paya. Y nada, de hecho, si queréis que haga algún tipo de especial, ahora que tengo, pues eso, algo más de tiempo libre. Por el tema de la cuarentena y que, oye, pues a veces hacer uno, pues me lo decís, ¿vale? Al canal menos, pues mira, podrías hacer un 50 casos sobre ti. O incluso me podéis poner en este mismo vídeo preguntas, ¿vale? Me hacéis un... no sé. Me hacéis preguntas y hago eso. Un preguntas y respuestas, algo de ese estilo, ¿vale? Obviamente no relacionado con R6 porque para eso ya tengo todo el canal de sí, ¿sabes? En plan, tenéis mil guías de todo. Cuidado, mijo. Me ha tirado a salvo la vida, bro. Luego me lo agradecerás, ¿vale? Luego me lo agradecerás. De momento no, ¿vale? Este pichero se puede coger. No, uf. Hubiera sido muy bueno. El puto suelo. Coge el amigo. Madre mía. Vaya milita que nos ha puesto el amigo. Vaya militas. Esta mira aquí es una puta mierda, ¿eh, amigo? No quería engañarte, pero tengo que decírtelo. ¿Son franceses, rusos? No sé qué mierda es eso, tío. Vale. Vamos a cancelarnos un momentito. Claro, que esta mira sería buena si este no se cerrase, pero creo que se la encerraron la cara, ¿verdad? Van a abrir algo, no sé qué sé exactamente. Vale, no preocuparse. Vale, mijos. Adelante, lo he dicho. Dejadme preguntitas en el lector, en plan, caramelo, para el especial. Te dejo estas preguntas, ¿sabes? Las cogeré de aquí mismo y las subiré para un vídeo en un futuro no muy lejano. Si va de alguna, mijo. No, allí diría. Juraría que había uno más allí, ¿eh? En esa ventana. O sea, en esa puerta, perdón. Tío, hace mucho que no juego. Estoy muy nervioso. ¿Tera planting? ¿Quién es más left? Amigo. Tópate, amigo, tópate. Madre mía, buen cruceito, bro, buen cruceito. Grande, da chanca. Lo he dicho, dejadme vuestras preguntitas, ¿vale? Son franceses, tío. No entiendo demasiado bien. O sea, hablan en inglés, pero... Con lo claro, en el acento ahí, todo el acentazo francés, ¿eh? En fin, grande, mis chavales. Grande, mis chavalines. Y eso. En verdad, fíjate. Hace un tiempo dije que quería hacer mínimo un especial al mes porque me apetecía también que me conocierais en ese sentido. Fíjate, gracias a que he empezado a hacer o a decir un poco cómo funciona mi vida en ese sentido, ¿sabes? Pues me conocéis un poco más y veo que os encanta. Porque es así. La verdad, también podía haberos caído mal, pero no creo, la verdad. Si me seguíais después de tantísimo tiempo es porque más o menos intubíais cómo es mi vida, vaya. Y nada, que me he levantado hoy súper contento. También es cierto que me he despertado y he dicho, uff, hoy necesito un día de descanso a nivel de directos y tal. Porque llevo una semana muy, muy a tope. Habré hecho más de 50 horas, 60 horas de directos en esta semana. En plan, 8 horas al día, 10 horas al día. No sé cuántas he hecho, sinceramente. Todos los días de directos, uff, demasiado. Desde las 11 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. O sea, todos los días era demasiado. La verdad, hoy ya necesitaba un descansito, sinceramente. Vamos a aguantar aquí como unos champions. De hecho, me voy a quedar arriba. Mucho cuidado. Estoy malísimo últimamente, pero claro, es que tampoco juego demasiado. De hecho, me gustaría pasarme el pase de batalla. Eso, completar el pase de batalla. Pero, claro, es que no juego apenas. Voy todavía por el nivel 12. Creo que queda una semana, 7 días, ¿sabes? Así que igual uno de estos días me pongo a hacer directo en Twitch. Me pongo así con suscriptores y tal a jugar en directo subiendo el pase. Porque es que lo quiero completar más que nada. Porque, hostia, para eso lo tengo, ¿sabes? Vale, pues mientras yo me quede aquí. Está perfecto. De hecho, vamos a rotar. Susto, cojones. Cuidadito. ¿Veis? Putos botones. Estoy confundidísimo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Tengo defuso? Sí, tengo defuso. Sí, son franceses. Por favor, más al lado. Kitchen es muy grande, amigo. Ok. Me he hecho que él mira al pasillo. Tío, no suena nada el aire este, ¿sabes? Vale, no debería darle tiempo a pago. Vale. Pues sí, ha decidido ir a por mí. Sinceramente yo hubiera hecho lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tío no tenía tiempo para plantar. ¡Grande, chaval! ¡Grande! Por cierto, mucha gente ayer me preguntó, después de ver el vídeo ese que hice del nuevo mapa de casa, el nuevo, sí, el nuevo record que van a hacer en casa, etc, etc. Me dijo, Caramelo, ¿qué va a pasar hoy día 14 de abril y tal, 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 porque es lo que ponen muchos mapas? No lo sé, o sea, en los calendarios. Y no lo sé, ayer me lo dijeron. Digo, tío, pues es cierto, hoy decía 14 de abril. O sea, hoy, refiriéndome ayer. Y yo decía, tío, es cierto, o sea, lleva mucho tiempo en los calendarios. Tío, la R6 poniendo que el 14 de abril iba a pasar algo, ED o algo así, no sé nunca a qué se ha referido, sinceramente. Pero claro, es que cada vez que pasaba año tras año nunca pasaba nada. Es en plan, tío, ¿qué cojones pasarás, o por qué ponen el 14 de abril como algo interesante, ¿sabes? No tiene sentido. Porque siempre ponían algo así como ED, o sea, E punto de punto. También he visto hoy una noticia, ¿vale? Que, bueno, noticia, en plan, que aquí estará puesto hoy un mensaje por Twitter, diciendo algo así como que se retiraba o algo así, pero es que tampoco lo he entendido demasiado bien. Bueno, de hecho, ni yo ni nadie. O sea, es como hacer una especie de despedida. Pero no se sabe realmente por qué se... En el mensaje decía algo así como... He estado cuatro años de mi vida en Rainbow Six. Creo que tres y medio en competitivo y medio en castellano tal y cual. Y algo así como que ya es hora de poner fin o algo así. No sé, no es un mensaje tan extraño. Así que si alguien sabe algo al respecto de eso, que me lo diga, ¿vale? Porque muchas veces ya he dicho, no, tío, no te vayas. O sea, en plan, ¿por qué? Tal y cual. Y estaba dando también como agradecimiento a todos los... A productores, managers, etc. A todo el mundo. Digo, no sé, tío. Me ha sido extraño, ¿no? Digo, ¿por qué se va a quitar ahora, tío? Chavales súper joven. Bueno, tendrán sus cosillas, obviamente. He escuchado una puerta, ¿eh? O he escuchado un golpe en algo. Vamos a irnos de aquí, ¿no? Me hemos pegado bastante. Susto, madre, cojones. Vale. Pues ya que está... Además ha sido de Rook. Vale, tiene en mira. Droning. Bueno, chicos, vamos a hacer por aquí algo. Vale, no han reforzado eso. Vale, acaban de poner esa mira ahí. Ese mira ahí un poco... Vale, sirve, pero tampoco es que sea demasiado... Worthy, ¿sabes? Be careful with the mira. Jink, go inside, go inside. Go, go, go. Go, 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 go. Vale, one stairs, one stairs. What the fuck? Susto malado, tío. Coplan, coplan. Tiene una puta cámara. ¿Dónde tiene la cámara, tío? Nah, me la pega. Tiene una cámara, no la he visto nunca. O sea, no he visto la cámara esa en ningún momento. No, white pick. Ah, es Red Valkyria. No, good job. No, compañero de bar, tiempo de sobrado. Ay, qué mal. Con qué le hubiéramos hecho, tú. Pero eso que me parece, me pareció extraño que, yo que sé, que aquí estar después de tantísimo... Bueno, son cuatro años de juego, cinco años, pero tampoco es que sea demasiado, ¿sabes? Pero bueno, entiendo que se pueda... Bueno, ya no sea de su agrado, R6, se vaya. No sé, me parece muy extraño. Dios. Por todo, si me dejáis muchas preguntas y tal para el especial, pues igual lo hago mañana o pasado, ¿vale? Dependiendo del tiempo que tenga. Con todo... Claro, como hoy no voy a hacer directo, pues digo, mira. Ya, digo, si hoy me ponen muchas preguntas, lo digo hoy, digo, si hoy me ponen muchas preguntas, pues lo hago para mañana, ¿sabes? Hoy que tengo más tiempo. Pues he ido con Capi, nada. No sé dónde estaba la cámara, tío. Igual la he visto, pero nada. Está bien cierto que al estar todo, nada, la he liado yo. Tiene que haber sido mucho más pasivo, no tan agresivo, mucho más defensivo y tal. Nada. Me he flipado, voy a venir arriba. Qué pena, tío, qué pena. La tiene la ha hecho bien porque ha seguido mis órdenes al 100%. O sea, ha dicho... Y justo he visto una escalera, uno en la escalera, a tu derecha, tal, tal. Se la ha cargado, luego tal. Go plan, go plan. Me he cobrido y pumba. El tío plantado y perfecto, ¿sabes? No sé realmente ahí qué ha pasado. Hemos colado ni ahí en esas ventanas. Tampoco. Aquí le está pegando el compañero. Vale, he tenido suerte de que no me salieran de esta ventana. Por favor, tírame ahí un troncito. ¡Jua! Nada, pero he fallado. Estoy malísimo, tío. Pero es normal. No juego apenas. ¿Hay trampa? Sí, hay izquierda, vale. Go from window. Go from window. Go from window. Ya hemos perdido sedas allí. La verdad es que los parió. Aguántamele, amigo. Aguántamele. No, no tengo... Compañero, espera que me cubras. Tengo uno. Tengo uno. Los enemigos, vivo. Estaba comunicado. No me lo creo, tío. Qué pena. No sé si esta mierda estaba comunicada, tío. No sé si esta mierda estaba comunicada, tío. Qué pena. Digo, vale. Le tiro el humo ahí. Le tiro el fuego por si quiere rushear. Y... Qué... Qué fe. Nada. No sé si ha sido el fuceo de nuestro equipo. No sé qué no ha sido. Pero la lia que te cagas. Metiéndose ahí solo. Cuando esta bomba estaba limpia. En fin. Vamos a coger... Vamos a coger la capi otra vez. Que nos ha salido bien. Parece que hemos tenido más suerte en ese sentido. Qué rabia, hostias. Qué rabia. Qué pena, tío. Hostias. Es que no sé desde cuándo realmente así no juego en plan... X mapas. De hecho, ayer jugué... El mapa de... ¿Cuál jugamos ayer, gente? El de canal. Y es en plan... Tío, what the fuck. Esto era así antes. Eran cosas como nuevas. Llevo tanto tiempo ese jugar de seguido. Que es en plan... Hostias. Se me han olvidado cosas. Se me han olvidado conceptos, ¿sabes? Igual que antes cuando he estado así calentando en casa terrorista. Que me he echado una o dos y tal. He hecho de... Hostia. Digo, ¿esto estaba aquí antes? Tío, qué cosa más rara, tío. What the fuck. Cómo se van... ¿Qué he dicho? Nada. Cómo se van olvidando conceptos, tío. Es que, fíjate, antes me sabía cada zona en el mapa al 100%. Y ahora es que es en plan... Tío. No me acordaba que ahí se podía hacer rotación, ¿sabes? Qué pena. Nada, ya cuando lo he visto era tarde, ¿vale? Justo lo he visto cuando ya volvía de vuelta. O sea, cuando ya venía de vuelta. Ah, me da. Cuando ya venía de vuelta he dicho... Va, tarde. No es posible. Vale, pues vamos a atacar. Esperad un poco. Sí. Uy. Hostia, me he quedado guasa abierto. Bueno, ya lo veré luego. No, aquí no, aquí no, aquí no. Ahí está, desguace. Vamos a atacar por desguace. A ver si vamos a atacar directamente hacia puntos. Platiramos las... Los humos, fuegos... No me acuerdo dónde estaban aquí las ventanas. Vale, limpio. Eso ya no existe. Vale, esto ya no comunica con un pasillo. Bueno, es que ya mi conocimiento se ha quedado algo más obsoleto a nivel de mapas, tú. Cosas que no me acuerdo. Vale, aquí sí que había una puerta, ¿no? Ah, no, si hay ni puerta. Madre mía. Joder, gente. Madre mía, cómo estoy, ¿eh? What the fuck? Iba a andar por esa puerta. Si no hay puerta, tío. Madre mía. Pues tienen una mira, tienen otra vez... Ah, no están aquí. Ah, sí que están aquí. Hey, guys. Go to the world, go to the world. Twitch, go with me. Don't go inside, Gia. Go with the world. Be careful, they have a cap. I'm going on right, I'm going on right. Come on, plan. Go inside, come inside, plant. Go A. Go, 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 go. Go, plan, go, plan. Nice. No. Me he quedado aquí. Vale, es que han defendido como el puto culo, también te digo. No han reforzado nada. Vale, tenemos al bitch detrás. O sea, derecha. Uy, qué buena. Estaba muerto. ¿Cómo se ha muerto ese? What? Ha sido con una Claymore. Qué buena. ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? Mi gente, que hemos ganado. Madre mía. No lo creo. Mi gente, un placer. Y esas... What the fuck? Capitán siempre ha sido así con esas rodilleras. ¿Qué cojones? No sé, estoy perdidísimo en el juego. Un placer. Un placer. Gracias por ver este vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.